pues empiezo yo venga nos invitan a londres a un trabajo misterioso que no sabemos muy bien de qué va hasta que nos lo explican allí y resulta que consiste en matar a una serie de personas entre ellas incluso un niño recién nacido ahí estuvimos con un poco de diatriba de decir oye aceptamos este trabajo es todo muy turbio no sabemos nada de esto pero qué está pasando aquí y dijimos bueno pues vamos a tirar para adelante y a ver qué ocurre y mientras estábamos buscando a la gente de nuestra lista empezaron a caer como moscas alguien nos estaba haciendo el trabajo lo cual por un lado estaba bien y por otro era todo bastante misterioso cuando llegamos a la última persona de la lista que era el bebé descubrimos todo el pastel y era que el señor bodesair tenía un un acuerdo con los migos que le estaban regalando clones por ahí porque había un hechizo que no recuerdo muy bien que de que iba pero que tenía que hacerse con gente compatible y nadie más compatible que el mismo que un clon suyo y en la lista faltaba una persona no aparecía el tipo que les estaba matando a todos los clones andy si no recuerdo mal se llamaba no es allá creo que a chris hype a no eso y bueno pues tuvimos una charla con él decidió dejarnos un poco de margen y dejar a el bebé amenazándonos de que con que si nos volvía a ver pues nos reventaba y esas cosas bueno hacemos una puntualización ahí eso es la visión de los personajes la visión de chris hay es que os pidió ayuda porque os contó ciertas cosas sobre va de ser no muy elegantes y que lo que quería acabar con él pero claro tenía que chuparles la vida a los clones y nos pareció bien del todo bueno ya había chupado bastante vida pero podía haber dejado el chaval y nombre que era lo que nos daba un poco de pereza y decir vale venga también al niño total que al final fuimos a la casa donde la casa acogida de ese bebé y ahí es cuando se lió un poco tuvimos ahí una lucha contra los seres estos los guardianes que habíamos tenido ya un encuentro con ellos en la anterior partida el padre adoptivo también se volvió ahí medio tarumba y al final pues pudimos salir de mala manera con el bebé y empezamos un periplo de viaje super chungo tirando de contactos de izan que si no recuerdo el mal no fue un colega de una compañía mercenario que nos consiguió para la gente que no lo sepa entre ese punto y el otro punto han obviado una parte en la que estuvieron en un en un hospital en el orfanato donde el compañero alepo tuvo la fantástica idea de demostrarle al pobre cura que estaba allí de 70 años como funcionaban los mitos y los hechizos le dio un hamacuco entonces george y alepo que no son los más hábiles del mundo hablando con la gente pues bueno la salieron parda aparecieron en las cámaras de vídeo grabados como asesinando a este hombre porque le salió mal el conjuro entonces para ser del reino unido tuvieron que salir de extraperlo llegando hasta normandía a croacia donde estaba este personaje se metieron en un bar de transporte bananero y bueno pues eso después de un largo viaje acabamos en un carguero hacia brasil desde brasil teníamos que subir de nuevo hasta de eeuu y allí encontramos a un conocido de nuestro amigo barry a ver si rulet vuelves a jugar un poco con nosotros que te echamos de menos y bueno pues unos conocidos de barry de blackwater metido en un avión un avión lleno de calabres y hubo que drogar al niño con lo cual no sabíamos muy bien tampoco como iba a sentar la droga en un bebé tan particular pero bueno total que al final llegamos a dalas nos insistieron que allí no había pasado nada no habíamos estado nunca allí que bienvenidos a los estados unidos y nunca nos habían visto y de ahí ya volvimos a mis católic que yo creía que se había dejado que se ha dejado en méxico para saltar el muro pero no y eso fue lo que pasó más o menos pero si se había dejado alguna cosilla por ahí si no se habían comentado que va a ser lo que quería era tener ciertos clones vale obviamente para poder transferir su mente y vivir digamos como eternamente y sí que es cierto que cuando estaba medio tarumba el padre activo de archi andrew jackson creo recordar que se llamaba sí que os dijo alguna cosa como que no entendiste muy bien que era como bodes a ir protege nos algo así hablando como si fuese los migo pero que no no investigasteis lo que lo que pasó ahí vale se quedó un poco en aire que al parecer estaban dando el plomo para que quise algo con lo cual nos daba entender que tenía alguna cosa por ahí que estaba medio camino y que se puede liar más entre bodes a los migo y el que bien de poder vale 6 en el contacto de bodes a ir vale porque en principio para él habéis cumplido el bueno el trato vale no queda ningún clon se recuerdo que entre pitos y flautas que se acabó con prácticamente todos menos menos el niño que os lo permitió llevar vale y ahora durante estos cinco o seis meses y contadme que habéis estado haciendo cada uno un poquito vale y a lo mejor es como depende lo que vayáis a eso os digo alguna cosa u otra por ejemplo quien quiere george cuéntame que ha estado haciendo george con con el niño como llegaste allí tal y con qué tal se lleva con luz y yo me imagino que el trabajo salga pedido ayuda a lo que es la a la a la se más claras a la a la nuestra organización para la crianza y el mantenimiento de el chino quien se creara que se creara junto a lucir posiblemente te haya podido ayudar en algún momento en rita con algún contacto de esos políticos turbios que tiene la mujer esta vale porque has tenido que hacer varios papeles obviamente para inscribir al niño en el registro de alguna forma probablemente has tenido que sobornar pagar a alguna mujer para que se haya hecho pasar por su madre falsificar alguna prueba de paternidad y maternidad análisis cosas de ese estilo vale las cosas que no controló yo para nada pero por eso te di feria ayuda al culto y me ayudaría con esas cosas con el papel de o sobre todo de la adopción yo asumiría pues la paternidad de archi y su cuidado a coste de mí bueno tienes tienes a leo que puede cuidar de los niños también de vez en cuando y si las puede dejar anatoly que hace funciones tienes a leo no vale lo que sí que es cierto es que durante este tiempo aunque te habían dicho que estaba todo ok has recibido bastantes más llamadas y visitas vale de servicios sociales de lo que tiende a ser lo normal en un caso de adopción de hecho la abogada que consiguió rita y demás junto con con emilio que ha echado un ojo por ahí también con sus contactos turbios y bueno uno de los emilios hay dos emilios sueltos en el mundo te han dicho que que parece que hay un cierto interés en ti en el niño por las características particulares de la unidad familiar en la que en la que se encuentran los dos vale y tú casi todo haciendo pues yo me centro principalmente en dos cosas una en buscar a dani información sobre sobre mi hermano y demás para ver si consigo localizarlo encontrar alguna pista o alguna historia ahora que sé que hay mucha magia y cosas por el mundo que ya no sabía pero bueno para ahora más y criaturas extrañas y dimensiones y historias por sospechar que puede tener algo que ver con esto y ahora está investigando sobre dónde puede que le pueda haber pasado y te has movido principalmente por por aquí por arcana te has movido por eeuu te has movido por el mundo este tiempo habrá empezado por la mansión con la casa familiar que teníamos con la y a partir de ahí pues abre y no se sabe que yo sospecho que que nuestros padres tenían alguna historia rara de ocultismo o algo así ahora lo sospecho tengo bastante certeza de sospecho que tiene que haber algún tipo de de lugar oculto o algo en la mansión que alguna biblioteca o algún algo que me pueda llevar a a encontrar pistas de por dónde tirar y a partir de ahí pues ya a lo mejor intentaría buscar ese culto si sigue existiendo y ha recibido ciertos correos cuanto menos inquietantes porque es de algo que no se suele andar con tonterías en eeuu y es del servicio fiscal efectivamente hacienda te ha requerido ciertas explicaciones sobre ciertos movimientos en cuentas y también cosa muy extraña el servicio de registro de armas te ha pedido tus credenciales y también repetición de pruebas etcétera cosas que nunca te habían pasado en la vida y que han empezado ahora no más de tres o cuatro meses estás haciendo que desplazar varias veces a las centrales a presentar papeles cada vez con gente con con funcionarios diferentes vale pero parece que tus cuentas y tú efectivamente tus cuentas están están bajo bajo vigilancia por algo vale 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 de todas formas yo como temas burocráticos tampoco me interesan demasiado no sé puedo sospechar que tiene que ver algo con lo de con los míos y demás me da la sensación pero bueno por el momento seguiré con investigación sobre mi hermano ya veremos y esto ya veremos qué pasa y bueno y la segunda faceta es que le voy tirando cacho a úrsula de vez en cuando si te iba a comentar que estaba aquí en juzgada científica ya van quedan tus dos aficiones buscar a tu hermano y llevarle rosas a úrsula la tengo que apuntar a ver si cuela vale y te retocas está haciendo estos meses pues yo por un lado he estado hablando con terry sobre su misión en el perú y viendo cómo cómo continuar nuestra iba a decir doble vida no pero más que doble vida vida doble repartiendo nuevos lugares donde vamos a estar y tratando de no liarla demasiado ocultar que hay dos terris porque siempre puede ser interesante en un momento dado y por otro lado he ido a saldar una vieja deuda he tenido una reunión con yo de la sociedad del resurgir hemos estado ahí no yo es de los directores de los directores de los directores y hemos estado ahí en una especie de jornadas de acercamiento e intercambio quizás conociendo un poco más sobre su culto lo poco que algo tan hermético como son nuestras sociedades me ha permitido y quizás también a algunos de sus compañeros y compañeras vale para mí si se acordáis con los directantes de van biden siempre habéis estado un poquito como no a tortas pero sí que eran como vuestro culto rival vale no sé si os acordáis qué que vuestro fundador son los sitios además del culto de misca tony se perdió en las tierras del suel de la enseñación hace ya más de un siglo vale esta gente también se mueve mucho por el tema del mundo de los sueños y quizás os podéis ayudar mutuamente con algunos temas por eso yo que es uno de los agentes especiales digamos que está encargado de la comunicación con vosotros tiene ciertos poderes especiales para garantizar ciertas cosas siempre y cuando vaya a favor tanto suyo como vuestro con el ánimo de intentar enterrar un poco este este estado que tienen los cultos de de interferencia vale porque en algunos momentos se ha dado se han dado casos de que no ha sido muy un medio provechoso para ninguno de los dos habéis llamado la atención la atención más de más de lo debido aunque estos dos últimos años o año y medio desde que empezaste y se ha sido más tranquilos vale tú estos días vale estos últimos meses también aparte de esto has tenido llamadas de del comisario vale el comisario creo que era amigo tuyo verdad es la policía como se llamaba el comisario este que no le pusimos nombre no le pusimos nombre no pues es el momento de poner el nombre digamos que es el comisario wislo es comisario abortón vale yo que me quedé a buenas con él quiero decir al final lo que me hizo salir de la policía fueron mis traumas después de haber sido torturado por los terroristas que destruyeron mi pierna y un poco mi cerebro también no entonces era un héroe en la comisaría el comisario wislo me tenía aprecio y lamentó mi pérdida que damos bien ha recibido algunos mensajes tú me dirás si los hace contestado o atendido antes de la partida o lo que es que que hagamos estas cosas ahora ahora básicamente tienes alguno que te ríen que te has metido me están preguntando desde servicios internos y están recibiendo investigaciones tuyas de hace años para ver si encuentran algo sucio sobre ti eso es lo que más o menos tienes en tres o cuatro whatsapps y un par de correos con con fotos cuando puedas o cuando quieras Escríbeme para hablarlo muy bien y por último nuestro nuevo miembro del culto que es el señor de youtube el twitter estar y demás el doctor fiamman cuéntanos doctor cuánto tiempo llevas en el culto y por qué estás aquí pues sobre todo y sobre todo en que es doctor es licenciado soy doctor falso doctor en que le viste bueno sí no soy falso doctor pero sí soy doctor en el misterio supuestamente me creí una página y no soy no soy un plástico porque se encuentro cosas de misterio cosas que me han han ido pasando y la voy divulgando y siempre lo hago con un tono de un tono un tono de cierta ironía y todo y no mostrándolo todo porque hay gente que yo sé que hay alguien por ahí arriba que me quiere muerto y entonces pues pues esto sí yo intento siempre que contar las cosas de la forma disimulada como como oculta no y es pues aparte de eso hago libros sobre el tema ese del misterio que soy un poco un poco como diario que sabe de cosas de cosas sobre el tema pero si un poco vendedor de humo cantan mañanas de toda la vida vamos es el tecno guasa pero del misterio hostia es el de la el del día de la bestia el parapsicólogo este oh que bueno el italiano y y y bueno y eso y básicamente es eso es el tipo que sabe montar unos vídeos cojonudos y te los muestra así y con imágenes que seguramente me lo he sacado de algún sitio o copiadas así y la ha ido montando para que parezca que es de verdad y el caso es que alepo y el resto de gente bueno después se fue a ganadar debido a lo que pasó en el último acontecimiento de londres y se ve que eso pues parece ser que a alguien no sé que uno pues molestaron o no o decidieron que el que dejaba demasiado puestos piscatónicos y entonces pues alguien no sé si ellos o a través de ellos oa o alguien que está por encima de ellos me llamó me llamó para que como estoy experto en temas de comunicaciones y en tema de imagen y sonido y tal pues para hacer un poco la o hacer la falandula de que de lo que encontrará nuestra investigación es que en teoría son exactamente las que se muestran por la o las redes y cuando llegaste y si os encontraste a este hombre que por cierto ahora nos describimos como es como es físicamente y tal como te presentaste a ellos o como o como te lo presentaron la gente la gente del culto porque tiene en cuenta que tú estás aquí por realmente está por vuestra culpa que la vis liado vale junto con el resto también pero principalmente vosotros y barry que se retira granadas por ahí pero ahora está en perú así que no cuento como es más física físicamente físicamente bueno entonces como has vestido normalmente cuando te ven por ahí vuelvo y voy 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 un bastante es aún y bastante es no es como muy con su pantalón de pinza y chaqueta un poco así dando el pego no de que tengo la cura de pasta y tal pero pero tengo para vivir y demasiado la chaqueta la chaqueta apretada tres tallas menos como soy de hombro y tal con las gafas de sol que me las pongo aquí encima a veces y tal y soy vamos hoy imagen para que como el cartón piedra en este caso soy una maqueta frente a la gente que se va a comentar yo y cuando lo presentó emilio y rita que que pensasteis vosotros este tipo de fuego hay ocultos hombre yo a priori generalmente soy bastante suspicaz con la gente de salida el aspecto este hombre no sé me resulta y no voy a decir sospechoso pero a tener de todo lo que ha ocurrido no sé no veremos pero no me acaba de cuadrar mucho la verdad además creo que en el grupo cada vez hay más hay más gente peculiar es decir cada vez se están yendo los que realmente saben pelear y demás y se están quedando los los gafapasta pero bueno veremos a ver tendrá mucho que demostrar a mí a mí no me gustó porque yo veía que habían metido a un tipo a ver que uno de mis pasatiempos uno de mis aficiones era pues ver todos los canales fricazos de conspiranoía que había en internet y yo no veía nada claro que cuál era el papel de una persona una persona como charly yendo con nosotros que nos movemos en un mundo que bueno puede pegar por el tema de misterio pero que quizás no debería ser mostrado con una cámara porque hacemos cosas iba a decir que rayan ilegal pero no es que los rayen que los sobrepasan hemos hecho cosas que vosotros no creerías yo cuento cosas yo cuento cosas que es curioso yo cuento cosas que tú has visto mis vídeos y tal cuento cosas que soy un palo de ciego o sea yo cuento cosas que tú dices coño ese tío parece que sabe cosas pero después me encuentro una chorrada y me lo me lo demoraron a todos bueno el caso es que yo estaba súper enfadado y descontento con esto y lo último que recuerdo es esa lengua larga y viperina de emilio y que estaba convencido de que iba a ser una buena aportación bueno yo cuando me lo presento a emilio como siempre voy en contra de todo lo que dice emilio y como él sabía que yo iba a ir en contra pues para joderlo me gustó y dije a ver no tengo nada que perder ya me persiguen en Reino Unido por asesinato o sea cualquier ayuda es buena vale aunque si no os habéis dado cuenta durante estos tres o cuatro meses que lleva con vosotros que aunque dice muchas chorradas suele atinar mucho vale parece que sabe bastante de de las cosas que pasan por ahí no tiene tiene bastante buena idea sus pasos de ciego parece que están encaminados por alguien o por algo que le hace que le hace ver las cosas un poco como son vale recuerdo para que de la estructura del culto acordaros que sois vosotros los pnj que conocéis y digamos que la dirección de cara a nivel de museo son emilio y rita que son los que tienen la parte de dirección de eso pero que sois poquitos más o sea tres o cuatro más al final no llegues a parar a 10 o 12 personas en el culto del museo vale tenéis un tamaño de dos a nivel de culto vale tengo una pregunta que se me ha ocurrido sobre lo que me has contado el personaje y demás las transacciones estas y todo lo demás puede tener que ver con mi clon eso habrá que verlo también de alguna manera tuvisteis que pagar en algún momento a al yugoslago y tal este pero bueno pero bueno si ahora si está la estén vale vale pues sabiendo eso estáis en vuestros quehaceres normales vale esos quehaceres que tenéis normalmente en el museo en investigación y arqueología seguridad nunca hemos sabido muy bien a que se dedicaba ya los turnos con barry en la tienda del museo no de vez en cuando sí y os reúnen emilio y y el resto de gente está ahí roper que lo dejado ya con la novia durante una temporada porque decía que la chica se quería dedicar a a los pvt así dejar un poco de un sándalo y no puedo soportarlo y y exactamente y pero bueno este ya sabéis es le pasa les pasa cada dos semanas así que nada en nada volverán una partida de warhammer 40.000 y arreglado y si encontréis todos en la salita esta donde hacéis las donde hacéis la cumbre las cumbres las las cumbres las las reuniones sobre esa mesa de esa mesa de sacrificios esa mesa de sacrificios esa losa en valla de sacrificios que ahora recubierta de cajas de pizza coa colas fantas pepsis bolsas de lais y se están explicando muy muy tranquilamente por lo que es bobby un poco pues bueno como casi cada dos semanas como lo lleva con la doctora fosters ya sabéis que el hombre bueno le tenéis al cuidado es bastante inestable de vez en cuando bueno una de las razones por las que está en libertad es ese ese seguimiento que tiene que hacer con la psiquiatra probablemente algunos estés durmiendo a ti te está mirando continuamente terry ya sabes que te tiene esa relación contigo de amor odio con la con la autoridad de policial vale y y entra una llamada vale una llamada mientras está mientras está hablando dice joder ya me están encordeando como siempre era quienes veis que en el teams vale que proyecta es una contacto de antonita merced es unido tan desagradable que tiene el teams cuando te salta en el ordenador por favor que me sale pero salta a bobby salta salta en el general si es donde está mientras está él está presentando digamos los los números lo que la que está haciendo están en una pantalla vale y se va bajo el este se empiezan a despegar pantallas que lo podéis leer vale buenas buenas hay alguien soy antonieta estáis por ahí contesta de bobby pero por qué no estoy no puede esperar la señora esta es una pesada estoy en tengo que contestarle en serio venga sin clic vale es como sona un clic que o del ordenador del ratón y se pone la vía de llamada con antonieta esa mujer mayor de unos 50 años con el pelo cortado como si fuese la sastre de los increíbles siempre os ha parecido que su doble vida es es hacer trajes para superhéroes pero sin capa y con esas gafas de pasta redondas y os mira vale veis estáis 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 por ahí todos como estáis es que está la noticia algo agitada vale bien sí sí estábamos en una reunión pero parece que tenías prisa que pasará antonieta no sé por qué tengo las tres sensación quizás vosotros me lo podéis confirmar de qué bueno no me lo confirméis a mí pero de que me siento bastante observada y que me están siguiendo últimamente vosotros habéis oído algo raro por ahí hay algún tipo de movimiento extraño algo más de lo de lo usual yo miro al resto así no es algo de lo que hayamos hablado pero a mí también me ha pasado parece que están revisando casos antiguos míos y que han preguntado por mí en la comisaría gente de asuntos internos en mi caso algún bastardo me está haciendo me está haciendo alguna alguna historia como con el fisco y con los impuestos y demás no lo sé es un alivio saberlo porque a mí me están poniendo muchas trabas con la adopción no es algo usual a mí también me han registrado y abierto varios paquetes de envíos de proteínas y baritas energéticas dicen a tori eso no es lo que se llama normalmente a dual nunca lo habían hecho y has visto lo que compro por cierto me debes 35 dólares del último envío me acuerdo perfectamente así qué buena memoria para meterte tanta mierda por cierto la que nos ha dicho que no la están siguiendo es perdona me puedo repetir vale antonieta mercer si os acordáis es una es una operativa vale teóricamente se encarga de la zona de massachusetts de la sociedad del despertar de él ahí joder que se me dio el estén la sociedad del resurgir si es la sociedad del resurgir perdón es como un enlace exactamente tuvisteis contacto con ella en un lugar cuando secuestraron a rita y a ru pero vale para hablar con vosotros y luego también cuando tuvisteis el tema con él con el vampiro estelar si os acordáis vale para el tema de la central nuclear también tuvisteis contactos con ellos para ser memorables que salieron de esa partida pincha menos el culo anatoly y demás fue delante de antonieta mercer y del contacto que tiene de alfonsi dimare que es el contacto de enevar vale la conocéis de eso me había llegado a la conclusión había pensado que los migo estaban otra vez tratando de alguna forma de controlar la realidad o de alguna forma evaluarnos o de fiscalizar más de alguna forma no sé si tendrá que ver con los migo pero si nos está pasando a todo el mundo quizás haya una razón grande si los dice los migo porque no se supone que estaba ya zanjado después del tema del vampiro estelar de guayota anciano ignio por lo que me contasteis si pero hasta donde ellos se siguen estando por ahí no lo habéis dicho lo que no las habéis dicho nada de que el lío este de la lista también tiene algo que ver con los migo verdad no lo habéis dicho no 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 o sea por eso pues no entiendo por qué debería pasarnos nada por aquí pero es cierto he buscado micros por la casa y no he encontrado nada pero ese es cuanto menos particular y tal que nos esté pasando ahora a varios vigilaros un poco las y oís un mientras está diciendo los vigilaros un poco oís un sonido de timbre de la de la puerta típico espérate un momento que voy a abrir a ver quién es seguro que sea seguramente sea alguien testigos de jehová o algo de esto ahora les doy largas se baja y va corriendo para la puerta y pasa un minuto pasa dos y la llamada se queda descolgada hasta que de repente da un error de conexión y os dice que el contacto está desconectado no 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 ausente desconectado esa equis de del teams que marca que no hay nadie al otro lado obviamente le ha pasado algo no creo que vamos muy lejos simplemente esa la conexión se ha cortado igual se ha descolgado el teléfono vuelvo a probar de llamarla y está está totalmente desconectado estado totalmente estado desconectado ves como te rechaza la llamada del teams porque no no conecta con ella vale tenemos un teléfono dentro de esta merced sí probablemente lo tengáis pero claro lo que yo no lo conozco me parece teóricamente no tú no la conoces jorge no la no ha tenido tratos con ella si voy llamando a izan de prueba tú a llamar a alguien de su culto a ver si si ellos sabrán su dirección por si se puede acercar a alguien a mí no me da buena espina y mal sabes si ya desde su casa por lo que parecía estaba el fondo que tenía que no tenía puesto en no borroso ni nada de estilo probablemente si llamaba desde su domicilio era un salón ahí con unas plantitas un cuadro al fondo o la botella de whisky al lado y tal no sabemos dónde vive esta mujer pues decirlo a vosotros si habéis mantenido más o menos contacto con antonieta eso podéis conocerlos y al menos una de sus casas y de sus casas sin problema eso como vosotros queráis yo no tendría porque no sé si te ría la mejor ha tenido más contacto con ella yo en principio creo que no pero por eso proponía de izan que llamase a otra persona sí a ver si si pues como él ya está de llamar a alguien de si es que la persona digamos que conocéis del culto es alfonso de inmare vale que es el operativo encargado de la parte digamos más de campo más por decir una forma militar o operacional vale que era contacto de barry white alfonso de inmare me parece que tiene que llevar espaguetis almejas y gambas vale pues llamaré a una dirección vale alfonso de alfonso contesta y dice con un acento marcadamente italiano que no voy a reproducir porque no sé hacer buenos días y tan que deseas pues buenos días que vamos estábamos hablando con con antonita y Hemos tenido un corte de comunicación y demás y nos ha dejado un poco preocupado era por si nos podías dar la dirección de su casa podríamos seguir y ha echado un ojo es como se queda un momento en silencio y dice Vosotros también habéis notado que en algún momento dado se están vigilando si eso parece que siempre vale 20 minutos te mando la dirección yo iré también para allá y hoy es como una mesa se abre y el típico sonido de una semi-automática siendo martillada vale y fundándose y te cuelga recibes un whatsapp vale con una con una dirección es una dirección que más o menos conoce sabes dónde está están las afueras de del de arcan en el en el lower subside de cerca de es una zona cerca del parque zona de antiguos chalets de gente de buen dinero vale no adosados por no están pegados pero si la típica zona suburbana exactamente vale más o menos cálculos que en unos 15 minutos si apretáis un poco podríais podríais darle vale pues les digo a mis compañeros que alfonso y mare parece que también se ha preocupado y y va para allá así que vamos vamos para allá quien va a conducir a conducir a yo normalmente o si puedes acordaros Acordaros conducir podéis conducir todos todos sabéis conducir si hay que hacer algo al volante hace falta que tengáis una profesión la cual tenga actitudes de conducción normalmente vale o sea el gerente de vosotros suele ser o terri o izan o o bari los que saben conducir y porque demonios conducir dejamos que conducir a lepo porque abrazamos el caos Igual tenía un hechizo bueno en el tiempo que llevo yo en el tiempo que llevo yo ahí con ellos a mí esta gente me es más habitual haberla escuchado las conozco de algo de a quien a tanto la merced como la dímelo tú o sea eso como queráis o sea me lo decís vosotros si habéis tenido contacto si 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 no yo los conozco como si fueran amigos suyos o si hubiera contacto con ellos constantemente hablar de ellos y y hay cosas que dicen ellos que que yo me suenan a chino pero otras que que yo digo mira como mi libro como mi libro y entonces pues yo me imagino que eso que claro que es un amigo suyo yo me voy con ellos vale 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 salta el buzón de voz vale y una cosa pero una cosa y para que no quede un poco desubicado el personaje es posible que haya sufrido algún hackeo de su cuenta o algo así de su canal de youtube y que y que piense que están que lo que le están mirando su sus vídeos claro si no hay ningún problema después haber encontrado con algún vídeo de estos censurados que nunca te censuraban antes cosas de ese estilo eso sin lo que es que como todas llevas menos tiempo vale por eso no no lo ubico pero bueno pero vale ya si quieres sí sí había hecho nada porque no no acabo de haber habido alguna expresión que sólo van a tirar petardos los valencianos me cagó en el hecho hombre están por zaragotan están también haciendo algo no es aquí en madrid debe ser las fiestas de algún barrio cercano a coño si las fiestas de la guindalera es verdad claro no perdona es que los estoy yendo yo que son los de aquí al lado de mi casa es que también lo sigo por aquí claro que están ahí en al lado del río verdad 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 como estamos vale pues luego que cogéis la fragoneta la germacia azul que tenéis la de anatolio que no me la rayes y ya por precaución si te parece pues también he avisado al resto del equipo hoy está pasando de esto estábais todos ahí en la sala supongo que bueno se enteráis y más o menos hacéis el este dice en llevar luego nos informáis por favor como siempre intenta que no haga falta volver a contratar a otro doctor fielman para para esto vale bueno se intentará bueno pues nada como vais a ir vais a darle un poco de caña vais a ir en un formato normal rápido sin pasarse tampoco en una gafas de furios pero sí hacer métodos si queréis a ver es difícil vale vais a tener que hacerlo va a ser complicado de ti pero me podéis hacer una tirada de percepción vale más o una habilidad que sea de s de habilidad evolución que esté inerente algo de vigilancia vale o con percepción solamente con percepción solamente tiráis con desventajas de los que se crea con más pequeño y con la otra tirada es normal pero además sea dificultad 20 con lo cual no es no es fácil vale ya puedes hacer la tirada a todos no hay ningún problema vale vale con percepción con que con intelecto o un si es con el antiguo va a ser intelecto ahí sí que no en este caso no pero todo tu profesión sí profesión sí pues quiero profesión es con inteligencia en cualquier caso si tú porque tu profesión sí que es de operativo de talos a que tiene sistemas de vigilancia y demás no vale de todas maneras es muy poquito pero nada pero no se preocupeis que george ha sacado dos diezes vale aunque es con el 4 aunque sea muy bien no pero si no en el momento en el momento en el que sacas dos diezes o dos tres diezes o dos uno si tres uno se convierte en crítico pifia vale o sea no hay ningún problema en ese caso vale que vas a poner además durante la la escena un aspecto positivo que puedas invocar o gastarte punto de manel que es el de no se te escapa una vale en el trayecto en el que vais es bastante complicado pero tú das cuenta de retros es estar leyendo unos libros de este escritor de de londres que realmente no te parecía tan bueno y si sin pase este plan de tan bueno te das cuenta de que cuando habéis salido del museo os ha empezado parecía a seguir un coche vale un ford crow victoria del año 2003 un poco de estar talado con dos o tres personas dentro no estás muy seguro que en un momento dado ha girado hacia otro lado en un cruce sin embargo has visto cómo ha sido reemplazado por una moto vale una harley una chopper en la que van también dos personas un hombre y una mujer que os ha acompañan también un trayecto pero lo que lo más extraño es que a cuatro o cinco calles de llegar al lower subside se for ha vuelto a aparecer por delante de vosotros vale desapareciendo la moto todo muy coordinado todo bastante nuevo parece que eso si no fuese porque luego te has encontrado la moto apartada también una cafetería a no más de 300 400 metros de donde habéis detenido finalmente la furgoneta vale vale yo sin dejar de mirar y ojear el libro que estoy estudiando todo esto ha sido ya al final de lo que es el digamos todo lo que has visto no de vale vale se lo comentó en voz alta a mis compañeros pero sin dejar de mirar como si estuvieron estuvieron leyendo el libro el libro desde tal punto también coordinado con una moto le digo también la moto la ducati la ducati y rojas bueno pero también son profesionales si están haciendo sus cambios saben lo que hacen y son crees que podrás despistar los porque está dicho casi cuando ya hemos llegado si ha sido a lo otro el trayecto vale se ha dado cuenta de que han estado siguiendo o sea estás prácticamente aparcando al lado de la casa de antonieta vale o sea que me doy cuenta o sea me lo comenta ya cuando estemos llegado sí 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 es una cosa que parecía totalmente a un patrón totalmente extraño vale pero se ha dado cuenta yo supongo estar de terriba a esto porque aún no has apagado de seguir unas calles si fuera una serie de vueltas a ver a la manzana vale eso sí que lo podéis hacer no hay ningún problema vale pues dar unas vueltas a la manzana e intentando a ver si no puedo perder entre los diferentes bloques a lo mejor en algún quiebro y metiéndome en el parque en algún alguna zona de estas de garaje que haya en en el en alguna de las casas me parece correcto pues para eso me vas a tener que hacer un par de tiraditas vale no no es verdad que corras y tal vale o sea entiendo que te vas a mover por ahí esto va a ser con inteligencia y con la habilidad de conducir vale va a ser contra su contra su tirada también de digamos de percepción y habilidad vale entonces tirada y el que más saque ahora mismo estáis en como digamos que te ha avisado este jorge vale estáis a distancia media vale digamos que las persecuciones son tienes contacto corta media alejado y fuera digamos por ejemplo así van por tramos y con cada una que ganes va a ser aumentando vale necesitarías en este caso ganar dos para poder escaparte de ellos así que cuéntame qué es lo que vas a hacer en la primera pregunta dado que estoy moviéndome usando un poco de la agilidad del vehículo y tal podría tirar por reflejos en lugar de por interés vale si no hay ningún problema así para la función también si la habilidad que uso profesión por ejemplo si la que sea para conducir en este caso sí que es de conducción o sea necesitas algo que sea sea con la profesión vale profesión vale y yo voy a tirar por su inteligencia para poder seguir os vale y por su habilidad también vale y otras daditos esperad he sacado un 3 que me ha dado un 3 un 2 un 5 vale pues vea que sacas tú se podía apoyar a la compañera verdad sí pero en este caso no es muy sencillo porque el que conduces él vale es bastante cómodo y también puede gastar puntos de drama para el tráfico para los semáforos tened en cuenta que este es cual de eso ya tenéis un montón de cosas para jugar vale un 19 vale y sacado un 10 vale pues cuéntame qué es lo que va pasando porque les vas perdiendo vale vale pues lo que te comentado voy dando casualmente una vuelta a la manzana y demás o las calles estas de la zona suburbana en un momento dado que veo un como los americanos son mucho dejarse los garajes estos abiertos y demás en un momento dado me meto en un garaje que ve abierto a ver si me sobrepasan y no no sé y no vale vale ves como ellos están alejados pero te siguen te consiguen ver vale ahora mismo estás a la real distancia vale o sea pasado de media a larga es decir con que ganes han tirado a más les podrás perder ves como el coche va a ser largo si uno de las motos se gira puedo gastar un punto de drama para meter un camión de basura justo delante claro y facilita nuestra vida no hay ningún problema eso con lo que vas a hacer es que la siguiente tirada ellos van a puedes hacerse la repetir vale si la sacan o bueno o que o que izan coja la más grande vale vale ves como ves como dentro del parking de ese parking grandote la ducati sí que se mete por ahí vale habéis visto pasar a las otras dos de largo cómo vas a salir de ese parking o que vas a hacer el resto también si veo el coche de el camino de basura voy a aprovechar arrancaría no sabe en principio me he pagado para intentar camuflarme pero si veo el camino de basura arrancaré y mentalmente voy a colocar a la misma altura que él para para cubrirme para cubrirme de la moto y en un momento dado que vea una posibilidad de girar pues girar y meterme por otra calle por ejemplo vale pues hazme la tirada vale y si quieres puede repetirla gratis con el punto y con el camión de basura vale 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 pues con esa treta del camión ves como la moto sigue de largo cuando casi se pone en vuestro lateral y tú giras hacia la izquierda parece que los habéis perdido vale lo único quizás os tengan pillada la matrícula probablemente no estáis muy lejos de la casa de antonieta pero lo suyo a lo mejor es acercarse con la moneta es que es lo que va a decir dejarla lo que va a proponer dejar aquí la furgoneta y la manda o coger otra pistada porque nos vamos ya a poner a a expliquir la ley vamos en eeuu aquí ya no tengo yo miedo aquí no le buscan todavía era más seguro en inglaterra y al menos la gente no lleva pistola y no yo bueno yo creo que podemos ir dando tranquilamente a ser más más va a cantar menos porque lo dividimos yo creo que si no es verdad no si lo dividimos y vamos cada uno ese por separar el mismo punto que es casi no tener siempre es una buena idea separarse yo quisiera ir con la misma arma ahora mismo creo que solo te rido y vamos a como vosotros queráis en una cadena de tiros si que estamos en Estados Unidos a la abuela le podéis pedir el retrasalto bueno pues si quieren dividirse pues no hombre yo no no lo que digáis yo lo veo un poco excesivo pero oye parece como que estamos adoptando una posición táctica para jugar una puta calle pero oye vamos juntos ya está es que yo creo que vamos a llevar más la atención si vamos ahí como a ver desalcante no además era por la mañana tampoco es entera mucho y ahora mismo estáis ya entrando el otoño empieza a hacer frío la gente va con abrigos vamos cubierto como fundas y tal con lo cual no es tan fácil de conocer a la gente vais avanzando a través del parque hay algunos hay una gente muy rara que va como un vestido con vallas fosforitas y se dedica a correr que os pasan al lado mientras en aparte es que está en medio a ver que estoy corriendo y cosas dispararle antes de que se reproduzcan con perros y demás y llegáis a la zona del barrio vale estábais habéis de hecho habéis pasado por delante de la casa la tenita merced antes con el cuando os estaban siguiendo estas gentes antes de perderlas vale habéis dejado más o menos la de la furgoneta por la zona aquí del del brick hall vale más o menos y os ha tocado cubrir a pie toda la parte del south side del parque unos 15 minutillos andando si alfonse veis como os hace una seña tras de detrás de él de un periódico que está sentado en un banco en una parada de autobús veis como lo dobla en times buenos días os he visto pasar antes parece que que es lo que nos temíamos hay quien nos sigue a vosotros y a nosotros y no me gusta no me gusta vamos a ver qué ha pasado con la señora merced veis como se os oculta un poco la mirada y dice a ustedes dos no les conozco yo soy el dios fox y soy del culto hace mucho tiempo eso es lo que diría alguien que no te puedes seguir yo a tuve con los mitos Mira mi camiseta Los mitos Madre mía que triste Si digo buenas Soy charly Charly Filman Ah El youtuber El youtuber Si, si, os da la mano Alphonse es Parece sacado de un De un dibujo del típico italiano Con ese bigote repeinado De un punta Alto, super elegante Así con sus gafas de sol El espejo Es una mezcla entre elegancia Y orterismo A partes iguales Vale Y con ese acento tan peculiar Dice Encantado de conocerles Ya Se han dicho mis Sus compañeros Nos conocimos hace ya un tiempo Y ya tenía tratos con el señor White Bueno Seguidme Por aquí Os lleva un poquito Esta es la casa De Antonieta No he podido Echar un ojo Antes de que llegases Porque también Tengo que Encargarme De un tema Y ves como Da unos golpes Así con la mano A un contenedor De basura También ¿Te han seguido hasta aquí entonces? Sí Espero que no Ya le haya golpeado demasiado fuerte Y que sea capaz de salir de contenido Antes de que llegue el camión De recogida ¿Y la has registrado? ¿Has visto si queda alguna documentación? No, no, no Son profesionales No llevan absolutamente nada Encima Ponía que era Un vendedor de bibliotecas De Ojo así como es Pasa No sé Bueno Lo que pone el carne Una pregunta La puerta de la entrada De la casa Desde aquí Se ve abierta No Es a ver Es Es un chalet No es una casa Al uso Vale Antonieta Debea tener Bastantes dineros Es una zona De chalets Verjados La verja De copientada De color verde Oscuro Vale Tiene un sistema Electrónico De apertura Está cerrada Vale Y por lo que Te amso Mas un poquito Por la Por el rejado Entre los árboles Y los 30 o 40 metros De carretera Hasta la casa Lo que es la casa Principal Un elegante chalet Así Tipo Tipo Moderno Con algunos toques Retros Dos plantas Y media Por decirlo así Un poco Echereano Está cerrada Vale Habrá que soltar La valla No Tengo el código De entrada Al menos El de aquí El de la puerta Vale Un segundito Ves como mete un código De cuatro números Y con un zumbido La puerta se abre Mientras veis que Alfonso Está mirando De los laterales Con la mano Medida dentro De la gabardina Pasar rápido Si 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 La puerta Se cierra Con un clac Que vas a hacer Pues No Yo voy a hacer La puerta principal Porque es donde Llamaron Si Supongo Yo observo Lo que hay Por el jardín O por la entrada Hasta la puerta De la casa Y yo Me pongo Detrás De Ese Seto Que da La valla Y observo Hacia afuera Hacia la calle A ver Si Aparece Alguna De esas Motos Que Hemos Visto El Coche O Algo Sospechoso Ves Pasar De Nuevo El Coche Vale Pero Pasando De Largo Muy Lentamente Como Si Estuviese Buscando Alguien Y No Lo Encontrase Mientras Tú Hacías Eso El Resto Si La puerta Está Cerrada Escuchando Tú No Sabrás Por casual Abri Por Y Por Y Adolfo Dice Voy a Dar Una Vuelta Por Lo Que Son Los Jardines Y La Parte Trasera Vale A Vez Si Encuentro Alguna Cosa Os Dejo Por Aquí Yo Puedo Intentar Lo Deja Por And Me Pues Fíjate Yo Voy a Seguir Adolfo A Alfonso 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 Al 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 baja no es casa de doble piso si es de dos plantas luego una bordilla de un lateral eso es un poco como de modernas y tiene varias ventanas es está bastante bien cuidada y alguna balcón era de típica en el segundo en el segundo piso vale terri tú y vas a intentar abrir la puerta has dicho sí pero antes de eso he hecho un vistazo a estas escaleras que llegan hasta ella para ver si veo alguna huella algún algo un resto que haya podido dejar esa posible visita y que no hayan pisoteado mis compañeros que ya han estado aquí pues hazme una tirada de intelecto más o subterfugio o profesión la que tú o sea subterfugio percepción o profesión la que tú la que tú prefieras pues vamos allá con intelecto hemos dicho pues submit pues un 19 vale ves varias cosas vale alguien ha venido hace no demasiado encuentras tres o cuatro gotas de un líquido rojizo en la en el cilpudo y en las baldosas de fuera vale y la puerta vale ha sido forzada pero de forma muy elegante o sea no se nota que está forzada la cerradura no está rota la no han abierto con llave pero con algo que funciona como una llave vale el líquido rojizo me llamó la atención claro es es denso es como la sangre o si tiene pinta de que sangre vale tiene setazo que tú has visto tantas veces en reyertas peleas y cuerpos mirad aquí aquí hay algo de sangre y sin esperar más me pongo a abrir la puerta vale vale yo saco el arma y me coloco posición y digo no hay tiempo para eso y le meto para toda la puerta vale vale mientras haces eso jorge tú estás viendo con alfonse vale que alfons ha sacado el arma también y va vigiando y dice vete un par de pasos por detrás de mí lo que es la parte trasera da un bosquecillo que tiene la el chalet es bastante grande vale hay una piscina cubierta con acristalamiento para poder usarla todo el año y una entrada trasera al sótano y una zona aporchada con con vigas y con telas preparada para una espona una especie de merendero con la zona de la barbacoa y demás por lo demás no parece que un gesto mientras te mira alfonse como que parece que no hay nada por aquí cuando es el crujido vale de la madera reventada que proviene de la parte delantera alfonse ves como se pone tieso algo ha pasado corre donde a donde sí que me vale yo sacudo la cabeza cuando veo como izan pega el patadón a la puerta pero me en cojo de hombros y sacó mi pistola vale yo miro que es el asco a la atención y hoy es paso y es pasos vale apresurados y alfonse y george veis como vuestros compañeros están entrando en la casa sonido parecía provenir de una pasada la puerta para entrar vale joder no sois los más discretos de verdad podéis haber esperado abril pero si somos los más efectivos he hecho un estazo rápido al rey sangre alfonse a izan le han entrado a las prisas digo así un poco a modo de disculpa de disculpas está bien está bien está a oscuras la casa totalmente vale entra muy poquita luz por él por las está con el mochilo de interna que usó para hacer las grabaciones y vale un potente foco de luz de color blanquecino de una interna led que se ilumina que vais a hacer buscar el interruptor de la luz por si acaso se puede encender vale le digo al doctor el coche doc no ha habido nunca eso de una habitación oscura con tiradores que le pasa el primero que enciende una linter no clic clic hoy es el sonido clic clic de terry dando al interruptor la luz no se enciende corta la luz normal por eso el tim se ha desconectado tan rápido lógico busco o quizás esté por la puerta el si está al cuadro el cuadro sí están bajados los interruptores diferencial el diferencial algo o viene de otro lado parece que viene de otro lado no han cortado la luz desde aquí han tenido que hacerlo fuera o no han cortado el transformador puede ser no creo que haya nadie aquí ahora mismo la verdad pero tengamos cuidado por fin oímos primero la puerta y luego corta la luz no habían pasado este es el lindón han pasado unos minutos después para ellos o tres no más sí pero lo que sea que le ocurrió la que le había ocurrido en la puerta es decir entiendo que abrió la puerta la pillaron por sorpresa y lo que ocurrió ocurrió aquí yo con la linterna veo si hay algún tipo de daño por la por el salón tipo de jarro estirado al suelo vale hazme una tirada de percepción más intelecto vale no es muy complicado dificultad 16 bueno sí 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 la de luz tuyo ilumina bastante lo suficiente como para ver una que otra gota ahí en el suelo sobre el parque y una una figura tendida sobre la mesa yo señaló con paréntesis como la figura de internet encima de la mesa no tendida de que esté caída sino encima de la mesa tendida encima de la mesa tendida encima de la mesa tendida encima con un portátil al lado abierto vale así como es patarrada la mesa eso es eso que lo voy a dar a la interna he visto con marcha de sangre y aparte he señalado yo por una mesa que había en el salón había una figura de un hombre o algo así tirado en la figura y con un buen portátil no queremos con la linterna del móvil no todo sí con la linterna del doctor filmán y el móvil el móvil claro sí por supuesto ningún problema por lo demás parece que no hay ningún tipo de daño en en lo que es este pasillo hasta que no hacéis más hasta el salón y la cocina y demás que estáis lo primero que veis yo miro alfonse y te digo conoces a la persona de los amigos suyos esa es conocido de la casa es como he echado un ojo dice parece que si ves como se como se adelanta vale y se apresura hacia donde está el cuerpo es que cuando llega a echar la cara hacia atrás y gesticula como con negación con él con él con la cabeza y dice quien podría hacer algo así San Antonieta si menos lo que queda de ella uy no lo toque y la enfocó a ver con un alumno con él es como que es tú el primero que llega lo que ves te revuelve un poco las tripas es el cuerpo de una mujer tendido sobre la mesa donde estaba escribiendo para el bueno no estaba con el portátil porque se estaba llamando lo que pasa es que hay un charco a sus pies donde debería estar la cabeza vale solamente está el cuello seccionado y la sangre de su cuerpo empapando el suelo y esa alfombra de color de colores pardos que toma colores cobrizos con con el líquido vale ves que está extendida y tú que tienes ciertos conocimientos cuando la enfocas te das cuenta de que le han seccionado la cabeza vale con alguna herramienta burda pero es fijar algo de cirujano una sierra de medicina algo para amputar vale tiene las marcas y los cortes que lo puedes ver a con salud y no encuentras nada más vale la cabeza no parece que esté por aquí no parece que esté por aquí la muerte ha sido lo preguntará al aire la muerte ha sido la de capital antes o después de morir con toda la sangre depende de la manera entiendo que avanzáis todos no vale y george cuando estás un poco más digamos tranquilo te das cuenta también de que tiene dos impactos en el pecho vale de bala y tiene pinta de que murió de los disparos y posteriormente se llevaron la cabeza porque querrían su cabeza se me ocurren muchas cosas pero ninguna es pero todas son inquietantes el hecho un vistazo mientras el ordenador está pagado mi amigo a ver están sí sí tú dudo no preguntaba si el ordenador está pagado o encendido es decir está en esta en esta en esta en esta en esta en esta en baile y charly que vas a decir que yo mientras que están ellos investigando lo que hay en la mesa y tal a mí se me recompone descompuesto de esto prácticamente a ver lo que he visto y y aunque lo haya visto de lejos y no tan cerca pero había el hecho de ver y los comentarios que hacer el compañero ya me hacen sentarme apoyarme todos todos los que no tengas a menos de generación 3 quitaros un puntito de de salud mental vale 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 si al menos si tienes desde generación no hace falta que los que tenéis nada vale ya habéis visto suficientes horrores de momento para esto no es eso y mientras veis que en la oscuridad de vez en cuando cuando las me apuntan las linternas mis ojos parecen brillar como los de un felino por otro lado le echo un vistazo a la al ordenador le doy con el a la placa esta de ratón para que se encienda vale pues si queréis con ese golpecito a la placa del ratón mientras se enciende el ordenador lo vamos a dejar y con esa pregunta que hizo terry también y el próximo día veremos a ver qué ha pasado en él en el apartamento en el casoplón de antonieta mercer e para que haya perdido la cabeza de forma tan la infelarante sí vale y dejamos de aquí la sesión igual hay peña por ahí que solo puede quedar uno no está bien sin perfecto así es lo que vale y